Ya nos encontramos en la avenida Roosevelt de Cementerio y es que en la rampa de incorporación hacia la autopista Norte Sur fue hallado la mañana de este viernes el cadáver de un sujeto que no porta identificación, se viste una franela azul y un pantalón tipo blue jean, no tiene tampoco los zapatos. Según pudimos conversar con los vecinos de la zona, esta es una situación que se ha generado ya en reiteradas oportunidades justamente en esta misma calle y ellos viven en constante zozobra, también denuncian la falta de presencia policial. Veamos. Esto es a diario, esto no es nada más hoy, esto no ocurre nada más hoy, esto ocurre todo el tiempo. Aquí la inseguridad es demasiado fuerte y no tenemos el apoyo de los policías porque simplemente tienen miedo. Ahorita tenían una, no hace mucho un arcabal aquí de los guardias y ya no hay. Entonces, por miedo, por miedo porque le tienen miedo a las personas, pues no sé, porque mandan más que ellos, están más armados que ellos. ¿Qué tipo de armas suelen utilizar cuando vuelven a la policía? Mejor es que la de los policías, eso sí, mejor es que la de los policías. Por lo pronto, las autoridades se encuentran en el lugar para proceder con las investigaciones y dar con la identificación del sujeto.